Viajeros, bienvenidos a One Happy Island, a la isla feliz. Así que eso significa, viajeros, bienvenidos a Aruba. Viajeros, nuevamente bienvenidos aquí a Aruba. Aruba queda ubicada aquí en el Caribe, a 309 kilómetros de Colombia y 68 kilómetros de Curacao. Así que ven, acompáñenme a conocer Aruba. Aruba queda ubicada. Aruba queda ubicada. Aruba queda ubicada, Gram. para contarles un poquito más de Aruba. El lenguaje oficial de Aruba es el pafiamento que era dominador de tres con el idioma nacional de Aruba. Bueno, también les quiero contar que Aruba tiene seis distritos increíbles. Comencemos con las heces, Sabaneta, San Nicolás, Santa Cruz, Paladera, North y Oriental. Bueno, viajeros, y seguimos. Bueno, viajeros, ahora sí. Lo último que les quería contar antes de que sigamos la aventura por todo Aruba, es que la capital muy conocida aquí de Aruba es Oraensa, y adivinen qué significa, la ciudad naranja. Llevero, hoy les traigo la bienvenida al downtown de Aruba, Oraensa, que significa el centro de Aruba. Hoy estamos viendo aquí detrás de mí el Aruba Trolley, donde nos lleva por todo el centro de la isla, bueno, donde están todas las tiendas, pues así que acompañe y vamos a conocer el centro de Aruba. El Aruba Trolley, bueno, lo que estamos acá, que es como un mini trencito, es gratis, te puedes subir y siempre pasa como en un circuito cerrado por todo el downtown de la isla, que es el centro de la isla. Así que ya casi nos vamos a mover y quédense listos por el paseo por todo el centro de la isla. ¡Gracias! 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 Viajeros, cuéntenme, ¿quién les ha parecido a Uruguay? Vamos, estamos a caminar un ratico. ¿Qué les ha conocido a todos los que les he mostrado? Comenten mis videos viajeros, denle like si les gusta. Si quieren ver cosas más especiales, todavía estoy aquí en Uruguay cuando vean este video, estoy segura. Así que comenten, denle like y si quieren ver otros tipos de videos, díganme. Díganme que yo con amor les hago. Esta es mi isla, lo más bonito que tengo. Y miren, siempre tiene unas hermosas vistas. Estamos aquí en el Royal Plaza, como ustedes saben, así que les voy a seguir mostrando lo más que pueda de Aruba, lo más para que ustedes vean y conozcan y vengan y visiten. De aquí hay que ver estos videos, todavía estoy aquí en Aruba, así que chequen estos videos, denle like si quieren, suscríbanse, los quiero mucho y gracias por estar aquí conmigo y bueno, sigamos conociendo de Aruba. ¡Gracias! 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 Bueno, viajeros, les voy a mostrar una experiencia que a mí particularmente me gustó mucho y que, claro, me llevó a dar mucho miedo. Me pareció que era muy buena cuando uno viene con las familias. Es el submarino, o también conocido como el Atlantis Submarine. Bueno, está justamente aquí atrás, como lo pueden ver. Normalmente viene un barco y se parquea ahí y los trabajadores te dan instrucciones de más o menos cómo se tienes que comportar y qué es lo que va a pasar. Entonces, pues ese barco te lleva a un submarino que está por allá, más atrás, no lo pueden ver, lógico. Y ahí ustedes van a conocer la vida acuática, donde también hay letreros para que reconozcan los pescados que va a haber. Es una experiencia increíble, les voy a dejar en la descripción el precio y, bueno, el horario y todo para que vengan. Así que quédense y vamos a seguir. Bueno, viajeros, les presento hoy a Charlie. Charlie, aquí mi amiga, Charlie, los viajeros. En la marca de uno de los restaurantes de Rara San, que es el hotel que tenemos justamente por detrás. Pero antes de eso, vamos a surfear. Sí, viajeros, ¿cómo lo escucharon? Vamos a surfear. Se caen de huevo. Chegamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.